Música y baile para enfrentar al coronavirus. En plena epidemia de COVID-19, en Panamá la policía encontró una forma diferente de animar a quienes están confinados en sus casas por la pandemia. Bailaron y cantaron al ritmo de música popular. Hay ciertas normas sanitarias que tenemos que seguir y ellos están en sus departamentos, están limitados por el espacio y nosotros les tratamos de llevar algo de felicidad, alegría, esperanza y fe y voluntad para que nunca decaiga. Y desde los balcones, muchos se sumaron animados a los pasos de baile. Muy bonito, muy bonito la iniciativa de la Policía Nacional compenetrándose con el pueblo, con la gente que está en su casa, que es donde debe estar. Y yo creo que esto deberá ser todos los domingos. Los policías aseguran que seguirán bailando y cantando cada fin de semana, hasta que el coronavirus sea derrotado. Música Música